Hoy te vamos a hablar de esta nueva edición del Tecate Comuna 2024 y de aquellas bandas que tienes que ver Bienvenidos a un nuevo episodio de música aquí en Play Rewind En esta ocasión, como ya les mencionaba Dani, vamos a platicar un poquito sobre el festival Tecate Comuna Que bueno, su festival ya tiene varios años, que hemos estado siguiendo Se da además en la ciudad de Puebla Y pues bueno, ya ahorita brevemente iremos como recomendándoles algunas bandas Platicando sobre aquellas también que ya son muy conocidas Que bueno, vamos a compartir con ustedes y díganos también que piensan de este cartel, ¿no Dani? Así es, efectivamente, les vamos a platicar de algunas bandas Como ya es costumbre, lo hicimos el año pasado Este año también lo vamos a hacer, les vamos a recomendar bandas emergentes Obviamente tiene un cartel bastante completo, les voy a mencionar Bueno, de entrada los headliners Que Maná, que creo que es un poco polémico Pero al final todos cantamos y todos conocemos cantos de Maná Entonces creo que por ahí está como headliner Y también están los fabulosos Cadillacs Que es otro de los consentidos del público mexicano Que realmente siempre que vienen Les llenan La gente los quiere mucho Ahí tienen canciones para todas épocas Para todo tipo Y creo que aparte muchos de nosotros hemos crecido con los fabulosos Cadillacs Por ahí también están los auténticos Decadentes El regreso de Velanova Los Caligares Enjambre Que también está como de regreso Después de un largo tiempo De pausa Capital Cities Que también todos recordamos Por Que hace unos años fueron como bastante Importados Si tuvieron tendencia de algún par de canciones Gera MX A Tercio Pelados Otros de los favoritos del público mexicano Y ya yendo un poquito más abajo en el cartel Por ahí está Camilo Séptimo Que aparte a nosotros nos gusta bastante Como de esta nueva ola de rock independiente mexicano Inspector más tirando el lado Ska Kinky La gusana ciega Que son como súper reconocidos en la escena musical Little Jesus Cencera Jimena Zariñana Que también ya tenía un ratito que Que no hace nada Cartel y Paco Amoroso Klo Que es bueno Este músico Bastante Bueno Este dúo bastante interesante Argentino Puerta Klo M Malafe Genitalia Que es uno de los que Normalmente siempre están en festivales GPJ de la Cueva Que está en su proyecto En su proyecto solista Odiseo Los Tres También esta agrupación de De mucho tiempo Y pues Ahora sí que les mencionamos Muy a grandes rasgos Algunos artistas Pero ya Vamos a hablar más bien De estas propuestas Que son No tan conocidas O no son súper headliners Pero que Pues si valen la pena Que ustedes conozcan Y que vayan a verlo Porque obviamente Si les recomendamos A los fabulosos Cadillacs Pues ya saben ustedes Que tienen que irnos a ver Más bien se trata de Recomendar algunas otras bandas Que a veces pasan desapercibidas Pero bueno Ahora sí cuéntame Rodrigo ¿Qué banda Además de los headliners O de los súper conocidos Quieres ver en el Tecat Comuna? Fíjate que Quiero empezar Con una que ya mencionaste Pero que Quisimos detenernos en ella Porque Creo que la están Rompiendo Precisamente En lo que va Del mes de octubre Y seguramente va a seguir En meses posteriores Con un Tiny Desk Que lo particular Se los recomiendo mucho Yo No había escuchado Yo ni los conocía Este Digo Salió el cartel Y no me di a la tarea De Cartel del El Tecate No me di a la tarea De escucharlos En ese momento De embargo Aquí hemos hablado Mucho Recomendado Estas presentaciones En Youtube De Tiny Desk Donde Diferentes grupos De diferentes partes Del mundo Hacen presentaciones Con diferentes arreglos Y en este caso Catriel y Paco Amoroso Bueno son un dúo De rap Y de trap Experimental Que son originarios De Argentina Y ellos mezclan Bueno además del trap Un poco de hip hop Música electrónica Incluso pop Han regresado Con letras Bastante peculiares Muy actuales Me atrevería a decir Y que bueno Están cobrando Muchísimo Éxito Llenando Este Pues listas De popularidad Y de gusto De muchas personas A partir de este año Y les mencionaba El Tiny Desk Porque justamente Se lanzó a inicios Del mes de octubre Y la verdad Es que estalló O sea Hacen Unas grandes composiciones Creo yo La verdad es que Esa presentación Está muy bien hecha Se disfruta bastante Porque además Del estilo que ya tienen Le meten a alguien Unos toques de fog Algunos toques Medios folk Y creo que le da Un toque muy especial A esta mezcla También medio jazz Que tienen Y es Tan es Hido así El éxito Que han tenido Con esta presentación Que en menos de la semana Ya tuvieron los 5 millones De visualizaciones Ahorita pasando un mes Ya tienen los 10 Y cacho millones De visualizaciones En YouTube Entonces Creo que La propuesta que traen Es Al vez si tienen Un nicho muy específico Pero esto que están haciendo En arreglar sus canciones Y presentarles de otra forma Está llegando A otro tipo de público Si puede captar La atención de ellos De acuerdo Si es uno de los actos Más llamativos Y que tú Tú lo mencionabas Se volvieron súper virales Y realmente Tienen un sonido Bien interesante Bien particular Realmente Este dúo De trap experimental Creo que es muy talentoso Tanto cada uno Por separado Como juntos Creo que es algo Bien interesante Pero bueno Voy a pasar Con otro Que creo que en el pasado Habíamos hablado Precisamente Si no mal recuerdo En el Tecate Como una del año pasado Pero también lo queremos Retomar en este Que es Depresión Sonora Es este proyecto Creado por Marco Crespo Que es como una mezcla De Bueno De este Este español Que es como una mezcla Entre Post Punk Y Pop Loify O sea Tiene algo Bien bien interesante Con estas letras Bastante Creativas Por así decir Pero también Descriptivas De Pues ahora si que literal De un De un 20 añero Y como percibe El mundo A través de sus ojos Aparte Que le tocó O gran parte De lo que enriqueció Su propuesta Lírica Es que se creó Durante la pandemia Entonces Creo que Tiene un sonido Bien bien interesante Con unas letras Bastante Llegadoras Y descriptivas Que es muy fácil Que conectemos En la actualidad En su forma De De ver el mundo Y de como lo describen Entonces Creo que es un proyecto Bien interesante Con un sonido Bastante fresco Y bastante actual Que sin duda alguna Creo que es uno de estos Que vale la pena ver En el Tecate Comuna ¿No? Sí Y retomamos un poquito Lo que hemos hablado Anteriormente Son estos grupos Estos proyectos Que como están Hasta abajo En el cartel Que están en letras Chiquitas Pues a veces Uno dice Ay pues Me los puedo brincar Y llegar tarde Ya cuando salen Los horarios Y demás Y la verdad Es que no Yo creo que sí Está padre Además cuando vas A un festival De eso Precisamente Ya sabemos Que se va Por los headliners Por los artistes Principales Pero si uno llega Temprano Y se mete A conocer Este tipo De proyectos La verdad Es que nos lleva Bastantes sorpresas Y no dudamos En que Depresión Cenora Puede ser Una de ellas Así es Así es Cuéntame ¿Qué otro Tienes ganas De ver? Para allá Iba Dani Bueno Aquí Vamos a hablar De Little Jesus Que ya lo hemos Recomendado muchísimo Ellos están Ya digamos Que como en la parte Media De este Del cartel Ya no son Este Unos desconocidos Tampoco Todavía Pueden alcanzar Este Las letras grandes De un festival Sin embargo Little Jesus Ha ido creciendo Presentar un disco Este año Entonces como parte También de esas giras Que se están presentando En diferentes festivales Y bueno Lo que se ha hecho El grupo Conformado por Santiago Casillas Juan Manuel Sánchez Fernando Bueno Y demás Es presentar Un álbum Llamado El show debe continuar Por ahí tenemos Hace algunos meses El episodio Exclusivamente De ese disco Donde hablábamos De como Trata de regresar Un poquito más A las raíces Su primer disco Sin dejar de lado El sonido Característico Que tienen Pero también Incluyendo Algunas otras Cosas novedosas Dentro de su rola Y bueno A ellos los conocemos Por canciones Como TQM Como Azul Pesadilla Berlín Color Y Químicos Y bueno La magia Que también es otra De las que estuvo Sonando muchísimo La verdad es que es Un rock indie Que se puede disfrutar Muchísimo Ellos tienen También bastante Energía En el escenario Y yo creo Que no te decepcionas Digo yo Tenía la posibilidad De verlos Un par de veces Y en serio No te decepcionas De lo que hace Esta banda De verlos Así es Así es Y aparte Como tú Lo mencionabas Sacaron Discos Hace no mucho Muy bueno Y en general Creo que es una agrupación Que ha tenido Una carrera Muy bonita Donde han hecho Lo que han querido Y creo que Hasta se han dado De lujo Que si no mal recuerdo Creo que es magia La que tiene una versión Japonesa Y demás Es una banda Que realmente Ha crecido Y que creo que Se ha Realmente Posicionado En la escena musical Mexicana Entonces Vale mucho La pena Verlos Creo que En este canal Somos bastante fans De lo que hace El Little Jesus Pero bueno Voy a hablar De otro grupo Bueno más bien De otro artista Subverb Independiente Emergente Por así decirlo Y estoy hablando De Christian Cera Mejor conocido Como Sen Cera Que tiene un sonido Bien interesante Más cercano Al pop Bueno Si que tiene Por ahí Un pop Un poco De garage Airbnb También una mezcla Con sonidos urbanos Y son de estos proyectos Que Realmente Han nacido O se han formado A partir de Esta nueva era Del internet De hacer De Publicar Sus canciones Y su sonido A través de plataformas Y que han crecido Poco a poco Obviamente Primero en España Después Más En diferentes lugares Pero realmente Es algo Bien bien interesante Y bueno Es un artista Que vale la pena Escucharlo Sin duda alguna Creo que va a haber Canciones que Son las indispensables De Sen Cera En el escenario Como la de Ya no te hago falta O Sublime Creo que son de estas Que son imperdibles Y que creo que es un artista Que va a Que vale la pena Que van a disfrutar Muchos Y que seguramente No conocen Entonces Por ahí también Vale la pena Echarle un ojo Sen Cera Y que Bueno Ahorita que lo mencionabas Creo que es bien importante También Entender como los festivales Están dando espacio A estos proyectos Que Están cobrando Éxito A través De Las redes sociales Muchos Ya ha pasado Lo hemos platicado En episodios Individuales Como se van a conocer A través de Un video en TikTok A través de Por ahí Un reel Que salió En alguna red social Precisamente En dar espacio Bueno En el que surjan Artistas De esta forma Nos demuestra Por ejemplo En el caso De Christian Cera Cera Que Están las posibilidades Siempre y cuando También tengan La calidad suficiente Para Generar buena música O algo diferente Y que pueda atraer Este A los diferentes Públicos A los que Llegan Así es Así es ¿Qué otra banda Tienes por ahí Ganar de De escuchar? Fíjate que En esta edición También se presenta Clubs Que es una Es un dúo De Electropop E indie De Monterrey Se formó Por ahí En el 2013 Ya tienen Un ratito En escena Y que Aunque tienen Creo que Dos o tres No dos discos Y una Apenas Ha ido creciendo Poco a poco Con un sonido Bastante interesante Y bastante fresco De repente Suenan muy electrónicos De repente Suenan muy pop Pero si tienen Una Identidad musical Particular Que es De lo que me gusta Es precisamente eso No es nueva Su música Pero la manera En la que La ejecutan Es bien interesante Y tienen por ahí Canciones Que han ido creciendo Poco a poco En escuchas Que se han ido Dando a conocer Reyes Hasta palmeras El rollo Pop oscuro Épocas Nagano Incluso han tenido Un par de colaboraciones Con otros artistas Entre ellos Ahorita De los que tengo En la mente Son los mismos Libros Jesus Tienen por ahí Una canción Que está bastante Divertida Interesante Y creo que Clubs Es un proyecto Que tiene Canciones Que puedes disfrutar Sobre todo Si eres Como un poco Más fan De Telpop Teleelectrónica Y un híbrido Ahí entre Estos dos Géneros Incluso A veces Me atrevería Si que tiene Algunos toquecillos Ahí como Medio disco Pero bueno Yo creo que Si le pueden dar Una oportunidad La verdad Es que Creo que No se van a decepcionar Si los escuchan De acuerdo Y mira Ya para terminar Voy a Recomendar un artista Que si bien No necesariamente Es como Súper desconocido Creo que He tenido la oportunidad De verlo Un par de veces Y cada vez Que lo he visto Me ha dejado Un muy buen sabor De boca Estoy hablando De Daniel Alejandro Rivero Mejor conocido Como Jepe Es este músico Chileno Que Tiene mucha presencia En el escenario Realmente Escuchar Jepe Es algo muy Muy bonito Tiene una mezcla Entre pop Entre música Folk Tiene por ahí Un poco de indie Algunas bases electrónicas Y también pues Tiene esta Música andina Y podríamos decir Hasta inclusive De esta nueva ola De la canción chilena ¿No? Realmente Tiene canciones Muy muy poéticas Creo que La parte más fuerte De Jepe Es precisamente Su lírica Que es demasiado emotiva Demasiado poética Muy descriptiva Y en general Yo creo que Algo que hace Muy bien Jepe Es que Te conforma Una atmósfera Musical Bien bonita Cada vez que Lo he visto Realmente Creo que Cada uno De los espectadores Conecta mucho Con él Creo que Me parece Que es un frontman Que Ayuda mucho A que La gente Que lo va a ver Conecte Y que disfrute Mucho Su concierto Entonces Realmente Creo que Jepe Es uno de los Indispensables No les va A fallar Creo que es uno De estos Actos Que realmente Van a disfrutar Y que Pues también Le traemos Muchas ganas ¿No? Sí Y además Es un artista Que ha ido Poco a poco Creciendo O sea Ya tiene varios años En la escena musical Pero Además De su propia identidad Ha hecho colaboraciones Interesantes Por ejemplo Ahorita tengo en la mente La barra 7 Creo que es Scott Con Monsieur Periné Pero también Tiene por ahí Otra con Rubén Albarrán Una rola así Bastante movidita Y con un toque Como de crítica social También tiene alguna Colaboración ahí Con un poquito Más amorosa Con Bon Lafer La verdad es que Jepe tiene un estilo Que te puede gustar Bastante Y que además De sus canciones Más recientes Que son las que Obviamente Le están dando Ahorita un poco Más de promoción Tiene por ahí De las primeras También Letras Muy bonitas Como tú mencionabas Y Ah bueno También Tiene por ahí Una colaboración Con Natalia Lafourcade Entonces es como Para que Podamos dar una idea De la importancia Que ha tenido Este artista Para Pues esta oleada De solistas Sudamericanos Que están creciendo De acuerdo Y Mira Les podríamos Seguir recomendando Bandos y bandos Pero tampoco Nos queremos Extender Y bueno Sabemos que Que O sea que Generalmente Todos van a ir Por los headliners Pero bueno Nos gusta Hacer este tipo De contenido De recomendación Para todos Ustedes Para que También Conozcan Otras bandas Que no necesariamente Son tan Conocidas Y que Seguramente Van a enriquecer Mucho su experiencia En festivales Sin conciertos Pero bueno Pues ya sin más Ya acabamos Este capítulo Este fue nuestro capítulo De música Y hablamos En esta ocasión Del Tecate Comuna 2024 Ya nada más Para cerrar Cuéntalo Rodrigo Donde nos pueden Escuchar Escribir Leer Y demás cuestiones Por supuesto Recuerden Si nos pueden Escuchar En youtube En spotify En amazon music En apple podcast Por ahí Si van a ir Al Tecate Cuáles son los grupos Que quieren ver Cuál otro nos recomiendan Si no lo mencionamos Por aquí Y pues nada También Invitarlos a que nos sigan En redes sociales Instagram TikTok Y en podcast Por ahí Andamos subiendo Todos los episodios Que hacemos Semana con semana Pues nada más Agradecerles Que nos acompañaran Un nuevo episodio de música Esperamos verlos Por aquí La siguiente semana Gracias a todos Gracias Rodrigo Nos vemos en la próxima Bye Bye